Y se lo damos entre dos, uno, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavalas, ha llegado la hora y el momento de compartir poco le Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular que tiene que ver con la próxima Copa América y también con la selección Uruguaya, Uruguaya, porque Uruguaya conoce su marca que va a aparecer en su equipación en esta próxima competición, porque si pronto habrá Copa América y pronto en esta Copa América veremos Uruguay con la marca Nike. Esto pasó ayer, esto es un evento histórico y eso es algo que nadie se esperaba, porque ayer me tiré todo el día compartiendo equipaciones conceptuales que tenían que ver con la selección Uruguaya, pero con la marca Díaz, porque el lunes surgió este rumor, el lunes todo el mundo comenzó a asociar a Uruguay con la marca alemana, pero todo esto se rompió, todo esto pareció ser algo falso y ayer por la noche Uruguay, mientras jugaba el Atlético, mi equipo comunicó esto en Twitter, algo que es oficial y algo que va a pasar solamente en esta próxima Copa América. Después de esa próxima edición de la Copa América veremos Uruguay otra vez en este mismo punto, en esta misma situación, en un periodo de tiempo que hemos visto todo bastante raro, todo bastante poco habitual y todo con la falta enorme de logotipo de la marca Puma, porque esto se lanzó en enero. Y a mí esto, sinceramente, me gustó mucho, porque aquí Uruguay hizo todo lo posible para dejarlo con la marca Puma. Puma no quería ofrecer lo que Uruguay pedía, tampoco querían darle mucho dinero a esta selección y por lo tanto Uruguay afectadora por la marca Nex. Pero este fichaje ha sido posible porque en enero se lanzó esta equipación que carecía de logotipo de la marca Puma. Esto fue raro porque esto, después de mucho tiempo teniéndolo, ya no tenía el logotipo de la marca Puma. Tenía el escudo de la zona izquierda y luego de la zona derecha no había nada de ninguna marca. Esto se lanzó en enero y luego ya en marzo Uruguay, para seguir atrayendo marcas, presentó esta equipación que en cambio fue una mierda. Esta moló, esta no, pero bueno, todo esto ha merecido la pena porque con esto y con esto se ha conseguido el objetivo, que era el de tener una marca nueva en esta próxima Copa América. Esa marca seleccionada por Uruguay ha sido la marca Nike y con Nike Uruguay va a ir a la Copa América teniendo, ojalá, un equipaje local espectacular. Yo tengo entendido que Uruguay está bastante apresurado ahora mismo porque el contrato con la marca Nike se firmó ayer por la noche. Ayer hubo rumores que asociaban a Adidas y a Uruguay porque en teoría Adidas iba a fichar a Uruguay, pero finalmente Uruguay cambió de opinión, fichó por la marca Nike y este acuerdo se firmó ayer. Cosa que hace muy posible el hecho de apreciar a Uruguay con una equipación Tianguer en la próxima Copa América. Aún no está confirmado y yo prefiero no confirmarlo porque quiero agarrarme a la opción de que Uruguay tenga una equipación local espectacular en esta próxima Copa América. Es poco probable que esto suceda, pero yo quiero pensar en positivo y quiero pensar en que iba a ser local de Uruguay que esté hecha por la marca Nike y que sea súper bonita como esta de Brasil. Esta tampoco me encantó, pero coño, en esta hay curro. Cosa que ojalá también se pueda ver en esta próxima de Uruguay. En esta Copa América veremos a Canadá, veremos a Brasil y también a Estados Unidos con esta marca, aparte de la selección uruguaya y por tanto espero que Uruguay, al igual que a Canadá, que a Brasil y a Estados Unidos, le hagan una equipación muy chula como esta que hoy voy a imaginarme. Te lo juro que estoy muy contento porque una persona en Twitter ha hecho arte. Antes me he imaginado un equipaje local de Uruguay para esta próxima Copa América, pero esta que ahora mismo estamos viendo en pantalla es incluso mejor que la que antes he apreciado porque esta la he hecho Lutrópico. Esta persona creo que es Venezuela y esa persona siempre aparece por el canal, aparece porque ha hecho algo que es espectacularmente bonito. Apareció en este vídeo que hizo en Venezuela, apareció porque él se imaginó esta equipación para Venezuela y para esta próxima Copa América. Esta me encantó, esta también la hizo L y claro, él hace arte y siempre todo lo que hace lo hace de locos. Y mirad que ha hecho ahora para Uruguay y para esta próxima Copa América, algo que obviamente me deja con la boca abierta. Lo que más me jode, tío, es que la marca Nike de cara a este 2024 se ha empeñado en hacer cuellos muy raros. Mirad este cuello de esa equipación porque esto es algo que la marca Nike ha diseñado ella misma para este 2024. Esto se apreció, por ejemplo, en USA. USA presenta una equipación con este cuello tan y tan raro. Y esto se plasma ahora mismo en Uruguay con este blanquecino en la zona derecha y con este azul y blanco en la zona izquierda. A mí estos cortes en el cuello no me parecen lícitos, bonitos y bien vistos porque esto se ve como el culo. La equipación mola porque presenta todo este color azulado, porque presenta dorado, porque presenta un graficazo, pero cojones, es que no es normal encontrarnos con este cuello. El cuello no da para más. En el cuello tampoco puedes meter tantos detalles porque en este cuello, al menos en la zona izquierda de él, quieren meter este detalle uruguayo. Aquí en estas mangas ponen blanquecino y luego meten ahí una, dos, tres y cuatro rayas horizontales azuladas. Esto claramente tiene que ver con esta bandera de Uruguay. Y esto en la maga se puede poner, pero es que luego en el cuello es imposible meter en este espacio tan pequeño tantas líneas azuladas. Pueden poner esto en la maga, pero en el cuello no caben cuatro líneas azules oscuras. En la zona derecha solamente hay blanco, pero es que luego en la zona izquierda meten cuatro rayas. Y esto está bastante apretado y bastante metido con pinzas. Y a mí esa equipación me gusta, pero obviamente no por este cuello. El cuello lo pondría solamente con blanco y con lo mejor dorado en la zona interna, como lo han puesto, pero ni coña pondría cuatro rayas azules oscuras en esta zona izquierda. No me gusta ese cuello. El escudo presente en la zona izquierda, el agotipo de la marca Nike, sí, de la marca Nike, junto a ese escudo y el agotipo está de locos. Porque este agotipo presenta la zona interna con blanco y luego en la zona externa han puesto un borde dorado. O sea, mirad este borde porque en él hay dorado, tío. Es alucinante. Me gusta mucho ese agotipo, me gusta ver por aquí el blanco y por aquí también y luego lo más espectacular es encontrarme con este auténtico graficazo. Sinceramente no sé lo que tiene que ver esto con Uruguay, pero sé que esto está presente en esta equipación y por tanto me encanta. Aquí solamente hay azulado, aquí solamente hay azulado, este color celeste, pero es que luego con un color celeste más oscuro ponen un gráfico por toda esa zona principal. La equipación es alucinante por el dorado, por el blanco y por este graficazo de azul. Y también por ese detalle y por este, pero en cambio el cuello me chirría y mucho. Yo haría otra equipación con otro cuello igual que este, pero con blanquecino, también en la zona izquierda. Y no con ese detalle azulado, pero la equipación quiero destacar que es una auténtica pasada. Está hecha por la marca Nike y está hecha también por Nutropico. Una persona que ya se imagina esto de Uruguay de cara a la próxima Copa América. Esa podría ser la próxima local, algo imaginario, pero algo que a mí me encanta. Y luego también Nutropico ha hecho algo alternativo que os lo juro es exquisito. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué te gusta tanto esta segunda equipación? Porque en ella han hecho algo como esto de Canadá. Canadá es cierto que hace algunos añitos lanzó el mercado esa equipación que fue horrible. En ella no habían puesto nada importante ni tampoco nada interesante. Pero es que ahora mirad cómo han cambiado esta equipación. Esta era, insisto, la anterior, ¿eh? Era súper sosa, súper aburrida y una porquería. Pero ahora esta la han cambiado por esta. Te lo juro, esto se ha cambiado por esto. Y ahora en ella vemos que hay un escudo en la zona izquierda, como también hubo en esa equipación. También aprovechan para poner este cuello que es nuevo y que se aprecia en color rojo en esta zona superior. Y luego ponen, mirad cómo ponen, el logotipo de la marca americana en esta equipación. Ponen una forma circular con rojo y luego dentro de ella ponen el logotipo de la marca americana. Algo que no ha pasado en ninguna selección. Y algo que a lo mejor también podría ponerse en Uruguay. Imagínate que Uruguay copia esto de Canadá y lanza al mercado esto. Porque esto, chavales, a mí, aunque es similar a esto, me parece una locura. Pero otra vez vuelvo a comentar esto del cuello. Porque ahora es cierto que tampoco han metido mucho detalle en él, pero lo han cortado. Francia ha cortado su cuello en esta equipación local. Portugal también lo ha cortado y yo estoy muy de gusto con este cuello y también con este. ¿Por qué lo cortan? ¿Por qué la zona izquierda no presenta tanto azul como la zona derecha? Es que la zona izquierda hay un corte y este lugar izquierdo comienza con blanco cuando el derecho comienza con el azul. Hay un corte, tío. Y a mí esto no me gusta nada. Vemos el escudo de la zona céntrica y, claro, la putada, tío, es que el escudo está presente en esta zona. Aquí en Canadá habían puesto el escudo aquí, el logotipo aquí. Todo en su sitio, pero ahora no quiero ver a Uruguay con el escudo en la zona céntrica. Aún así, la equipación está muy chula porque presenta blanco, celeste y dorado. Aquí hay dorado, aquí hay dorado y luego en esta zona principal han puesto blanquecino y han puesto como una tira aquí y también una tira aquí. Esta tira presenta celeste y luego presenta como una, dos y tres partes en blanco. Han puesto como una línea vertical muy gruesa, celeste, en la que luego dentro depositan tres líneas verticales más finas que la celeste en blanco. Hay celeste y luego tres rayas presentes en blanco sobre este celeste. El escudo de la zona céntrica, el logotipo también en este sector circular ubicado en la zona céntrica. Y esto se pone aquí porque, oyente, por este detalle y por este no se puede ubicar el escudo donde siempre y el logotipo donde siempre. La equipación está guapa y, coño, al menos está currada. Yo quiero ver algo currado sí o sí y aunque esto tampoco me convence a la perfección, la sensación que tengo en la cabeza es bastante buena. Sobre todo en la boca porque ahora mismo la boca tiene buen sabor. Tengo un muy buen sabor de boca después de ver esto y también después de apreciar una equipación alternativa tan rara como esta. Porque nadie esperaba que esto fuera a pasar y que Uruguay fuera a fichar por la marca americana. Pero tampoco nadie espera que Uruguay pueda, a lo mejor, en un futuro cercano, copiar a Canadá y presentar una equipación similar a esta que sea ahora sí. Esto, inspirado en esto. Y esta, no sé qué presenta en este gráfico porque hay un gráfico que yo no entiendo, pero me parece espectacular. Y ojalá Uruguay lance pronto algo para esta próxima competición, para esta próxima Copa América y que sea cercano a esto y a esto. Porque al menos está currado. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en gol de Sergio ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 personas por gol de Sergio. Estamos muy cerca de ser 21.000 personas y también está muy cerca Uruguay lanzando al mercado un equipaje local para esta próxima Copa América. Ojalá la local sea como esta y ojalá la alternativa también tenga curro como esta. No me gusta poneros todo en la zona céntrica, pero el resultado final está bastante currado y por tanto me encanta darle apoyo al vídeo, decirme cuál le gusta más y hasta la próxima. Con mucho amor me despido. Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo.